En este vídeo vamos a ver el mensaje que ha dejado Leo Messi tras ganar el balón de oro Veremos cómo siguen habiendo personalidades en el fútbol que están en contra de esa designación de Messi como ganador del balón de oro Y el último detalle de CR7 contra Messi en redes sociales que te va a sorprender ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol Vamos con la última hora de Leo Messi y vamos a hacerlo con varias noticias Por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo y a que nos dejes un buen like Vamos sin más dilación, analizar la primera noticia y vamos a ver el mensaje que ha dejado Messi Tras ganar el último balón de oro Messi no está preocupado por un hipotético octavo balón de oro El postrero que acuñó en la gala de esta misma semana en París Que conmemoró su séptimo entorchado Sirvió de pie a una entrevista con los medios oficiales de su equipo El Paris Saint Germain en la que subrayó que lo importante es acuñar éxitos como colectivo También lanzó un guiño al albiceleste Lo dijo así, es mucha felicidad Es cierto que es un premio muy muy especial por todo lo que representa Por todo lo que me llevó a la victoria Estoy pensando en particular en mi carrera con la selección argentina Estoy muy feliz, afirmó en líneas generales Su alusión internacional pasa por haber levantado la Copa América Lo dijo así, ganar un octavo balón de oro con el PSG No lo pienso, siempre pienso primero en los trofeos colectivos Nuestros objetivos son claros Tenemos la ambición de ganar todos los títulos colectivos No tenemos tiempo para pensar en el individual Trabajamos todos los días y poco a poco Vamos creciendo para lograr nuestros objetivos colectivos Así lo añadió Messi Que fue preguntado por el trofeo recogido en París Ciudad en la que vive actualmente Y afirmó lo siguiente Es muy especial Este es mi primer año con la camiseta del Paris Saint Germain Para mí es un gran honor Es algo especial y totalmente diferente Ganar este premio aquí, en casa, en la ciudad donde vivo Esto nunca me había pasado antes porque jugaba en Barcelona Así que lo que estoy pasando es algo muy especial Y es que aquí podéis ver en el tuit del Paris Saint Germain La entrevista con Leo Messi Os dejamos el enlace en la descripción del vídeo Vamos a ver ahora cuál ha sido el detalle que ha tenido Cristiano Ronaldo que no parece estar muy de acuerdo Con la designación de Messi como nuevo balón de oro 2021 Nunca llueve a gusto de todos Leo Messi recibió el pasado lunes su séptimo balón de oro de su carrera Pero muchas personas pusieron en duda su merecimiento Otros tantos señalaron a Cristiano Ronaldo como uno de los detractores Aunque el luso no se había posicionado claramente al respecto Todo esto cambió este miércoles cuando el portugués comentó y dio me gusta A una publicación en Instagram que lo situaba a él como merecedor del título individual La persona detrás de la crítica mostró su frustración Al no ver el jugador del Manchester United recibir por sexta vez el galardón Y el ex del Real Madrid pareció estar totalmente de acuerdo Afirmaciones como siempre encontrarán una manera de favorecer a Messi y darle el premio O CR7 siempre será el mejor de la historia Cristiano contestó escribiendo factos traducidos sería hechos en la caja de comentarios Lo que fue una muestra de su conformidad con lo expuesto Quien tiene suficiente inteligencia sabe quienes son los verdaderos merecedores Recibir premios sin merecer es falsa felicidad sin orgullo Así lo aseguraba la cuenta de Instagram dedicada a la figura del astro portugués Así el propio Cristiano se contradijo a sí mismo Pues mientras se enzarzó con el redactor jefe de France Football Que aseguró que su objetivo era igualar a Messi El luso le contestó que siempre felicita a quien gana Y que su única ambición es dejar su nombre escrito con letras de oro en la historia del fútbol Y es que aquí podéis ver precisamente la publicación en Instagram Donde se ponen todos los logros de Cristiano Ronaldo esta temporada Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto Vamos a hablar ahora de otra crítica de un jugador de la MLS Que dice ser injusta la designación de Messi como ganador de Balón de Oro Alan Pulido concretamente tiene claro que en su opinión El Balón de Oro no fue otorgado con justicia Y así lo dijo en sus redes sociales el actual jugador del Sporting Kansas City De la Major League Soccer Lo dijo así Una vez más queda demostrado que el fútbol es muy injusto Si alguien merecía más que nadie el Balón de Oro 2021 Era este crack Leo Andosky Pero bueno hay muchos intereses de por medio que no hacen que esto suceda Una pena Así lo escribió en una story de Instagram Eso sí Alan Pulido aseguró que su mensaje no era una crítica a Leo Messi Lo dijo así Aclaro que no tengo nada en contra de Messi Al contrario es un jugadorazo y sin duda de los mejores del mundo Su talento es único Pero este año lo único que logró fue ganar la Copa América En cambio Lewandowski ha ganado casi todo Aquí una foto de las copas que logró en este año Finalizó junto a una imagen de Lewandowski en su cama Con la Champions, la Bundesliga, la Copa Alemana y demás trofeos Aquí lo podéis ver precisamente en Twitter Se hace eco la cuenta de pase filtrado Aquí podéis ver la imagen de Lewandowski con todos los trofeos Y el comentario de Alan Pulido Una vez más queda demostrado que el fútbol es muy injusto Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto Y vamos a hablar ahora chicos del entrenador Alegri Que esta vez sí que ha hablado a favor del crack argentino Massimiliano Alegri ve justo el séptimo balón de oro de Leo Messi Compareció en rueda de prensa después de la victoria de su Juventus de Turín Sobre la Salernitana Y preguntado por el gran trofeo que entrega France Football Dio la razón a los votantes De paso valoró un triunfo esperado Pues el rival era el colista Lo dijo así Votaron por Messi Digamos que técnicamente es el mejor jugador del mundo Pero no sé cómo lo juzgarán Sostuvo Ya a la luz de todas las papeletas que facilitaron la conquista Por tanto esta es la opinión de Alegri Muy contraria a la de Alan Pulido OCR7 Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto de cualquiera de estas noticias Y que por favor nos la dejéis en los comentarios Justo debajo de este vídeo Nada más por el momento Como siempre animaros a que os suscribáis al canal Para seguir viendo todos nuestros vídeos Y aquí os dejamos este vídeo más que interesante Para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol ¡Hasta la próxima!